¡Suscríbete! Y también hay algo muy claro ¿Cuándo enganchar a todo el edificio? A la noche Porque a la mañana uno se va a las 8 Otro se va a las 7 Estas son las imágenes de anoche No nos olvidemos que ser testigos es una carga pública Con lo cual tenés que ir sí o sí Pero doctores, como resolución inmediata Porque el martes se le cumplió el plazo Y para la información que faltaba Hay un montón de cuestiones No es común, como decimos todos Pero el caso lo amerita Que no es común que una autopsia se haga después de las 7 de la tarde Que no es común que un allanamiento se haga después de la caída del sol Que no es común que se hagan tantos allanamientos Que un portero vaya a declarar a las 10 de la noche No es común que una fiscal esté 14 horas tomando declaraciones Y no es tan común que sin que diga el responsable Y que alguien vaya como testigo y termine como imputado Lo que pasa es que no estamos acostumbrados Pero en una, saquémonos el sombrero Aparte te voy a decir, en este caso se dio algo muy particular Está trabajando lo mejor de cada área Lo mejor en policía Lo mejor en la fiscalía Lo mejor en los juzgados Tanto Ponce como Río Son excelentes Son respetados por sus colegas Y por los que ejercemos la profesión El defensor oficial que le tocó en su momento El doctor Garay Un excelente profesional Impecable El doctor Pierri Un excelente profesional Hablando de los que están hablando de los que están hablando de los que están hablando de todos que están hablando de los 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 que están